4 investigaciones que se pueden llevar a cabo. La más votada tendrá más presupuesto para poder ser investigada. Entonces, podéis votar. Si sois un grupo muy grande, podéis votar. Una pelota grande, que vale el doble. Y tenéis que ponerse todos de acuerdo para una misma investigación. Si no, os voy a dar a cada uno dos bolitas pequeñas. Y podéis votar a la misma investigación o a dos investigaciones diferentes. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Si tenéis alguna duda, preguntad. ¿Me podéis decir de qué van las investigaciones? ¿Alguien? El cambio climático, de la producción de plásticos biodegradables, es producción de energía renovables y la mejora de la producción ántica. ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Yo creo que el cambio climático es un cambio climático. ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? De hecho, se refiere a cada vez de los 17 objetivos que las Naciones Unidas se han marcado, y de la que 2010, porque estos son objetivos generales.